En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos muestra su rostro más misericordioso y tierno, esté siempre con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que le envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, al volver de acerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó, ¿qué significaba eso? Este le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar, su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás, ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora, que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado sus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Qué conmovedor es la escena de esta parábola, tan conocida, tan propia, especialmente de la cuaresma. Quisiéramos en esta ocasión, resaltar los gestos del Padre misericordioso. Más que los errores de ambos hijos, uno un vividor, y otro aunque fiel al Padre, un hombre de corazón mezquino, quisiéramos gozarnos de esos gestos paternales que hoy sábado amarilla brillan con especial ternura de acogida incondicional. El padre vio de lejos, cómo no reconocer la silueta de aquel hijo que tal vez cada tarde salía, añorando verlo venir a casa. Lo vio de lejos, lo reconoció, a un ojo cerrado lo hubiera hecho, corrió a su encuentro, no espero que vienan hasta él. Él corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, lo cubrió de ternura y de amor. Dejémonos también nosotros alcanzar por el Dios misericordioso y no pongamos distancia ni reparos. Más allá de nuestros hierros, Dios nos ama gratuitamente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la instrucción de la Virgen María, el rostro más tierno de Dios para con nosotros, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!